En este vídeo os voy a enseñar cómo grabar una partida de un juego a través del Game Launcher del Samsung Galaxy S8 y establecer todos los patrones necesarios para que todo sea mejor. Quedaos que lo empezamos a ver ya. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la aplicación Game Launcher y de ahí elegir el juego del que queramos grabar la partida. En este caso, Gastar Vegas 4. Yo voy a jugar con un Gamepad para que podáis ver la pantalla mucho más fácil todo sin interrupción de mis manos al jugar. Pulsamos aquí en esta esquina y si le damos ajustes vamos a poder, en grabar vídeos, establecer parámetros. Poner una foto de perfil, seleccionar una imagen que mostrar en el perfil mientras está la grabación, cámara para grabarse a uno mismo durante la partida, no poner ninguno, que haya un micrófono, un juego, la calidad del vídeo, la resolución la podemos ajustar, la tasa de bits y como veis aquí, y el almacenamiento grabado es de 4 GB máximo. Entonces, una vez salimos de aquí y ya podemos ver esta otra parte, no, no quiero salir del juego, me he equivocado, le damos aquí y pone sin alertas a jugar, botón de inicio bloqueado, edge bloqueado, captura de pantalla, grabar o bloqueo táctil. Le vamos a dar a grabar ya y yo voy a ir a continuar. Como veis, yo me voy a acercar a un automóvil y le voy a dar a la Y para montarme y manejar el auto. Como veis, ahí estoy. A ver, puedo frenar por ejemplo de golpe, disparar, puedo seguir conduciendo y para que veáis que todo funciona perfectamente, yo ahora voy a frenar el coche, vuelvo con la esquina aquí y le doy a parar el juego. Y ahora os voy a galería a enseñar dónde está guardado. Bien, una vez en galería se nos va a guardar en la carpeta del nombre del videojuego, porque se puede crear así automáticamente, o en una carpeta llamada Gale Launcher, según lo que nuestro juego quiera hacer. Pulsamos y para que veáis que se ha grabado, vais a estar escuchando mi voz. Y yo voy a ir a continuar. Como veis... Y ya, esto yo puedo editarlo, subirlo a YouTube, compartirlo con las redes sociales, lo que queramos. Así que espero que os haya gustado el video, likes ha sido así, favoritos os ha gustado mucho, compartidlo con vuestros amigos y enemigos en las distintas redes sociales y suscribíos porque todas las semanas subo uno o varios videos relacionados con cachas, tecnologías, sistemas operativos, videos random y todo aquello que me vais pidiendo, yo puedo ir haciendo, para que veáis que ha sido todo real, haya frenado el coche y ha sido cuando he parado el juego para volver. Y se ha parado. ¿Veis? Así, porque ya se ha acabado la grabación de mi voz. Muchas gracias por ver el video y... ¡Chao! ¡Veis!